¿Qué es la cultura juvenil? ¿Cómo es que se ha ido construyendo y qué han dicho de eso los estudios culturales focalizados en juventud, pero además en el campo de la comunicación? Y luego lo que vamos a hacer en la última parte es justamente preguntarnos, bueno, con todo esto que se ha estudiado, esto que se ha dicho, ¿cuáles son las agendas, las nuevas agendas, qué posibles nuevas agendas se pueden armar para estudiar desde las carreras de comunicación? ¿Cómo poder construir hoy nuevas narrativas? En principio la necesidad de construir contenidos, imágenes, narraciones desde una perspectiva de derechos, que esto no está presente en los medios hegemónicos, en los medios masivos. Esto está incluso presente en la letra de la ley, pero no está presente en las leyes de protección de la infancia, de la adolescencia, de la juventud. Y en segundo lugar, tal vez rompiendo algunos prejuicios, o más que rompiendo, tomando esos prejuicios para repensarlos, y tratar de ver que parte del gran encuentro, iba a decir éxito, pero del gran encuentro que han tenido muchas de las programaciones para jóvenes, con los mismos jóvenes, que nosotros siempre desde el mundo académico criticamos, porque digamos, los casi ángeles, toda la programación de Cris Morena y la criticamos, y tenemos mucho sentido, digamos, yo creo que tenemos mucha razón en criticarlos por el carácter ideológico, incluso hasta, digamos, señalando hasta las condiciones racistas en las cuales se elaboran esos contenidos, no logramos ver que los jóvenes miran eso, o que muchos jóvenes miran esos programas, incluso de diferentes sectores, no necesariamente porque acepten esas marcas, sino que porque encuentran otras condiciones. Por ejemplo, que se trabaje con, que se tomen contenidos, que se hablen en un lenguaje de un aparente igual a igual, que se tomen contenidos que hace a la vida cotidiana de la gran mayoría de los jóvenes, digo, el amor, la desilusión, digamos, los temores, los miedos a no poder, a no poder llegar. Claro, en esos programas están tratados de modos que yo diría a veces son modos perversos, pero por ahí pensar en contenidos para jóvenes que tomen esas problemáticas, que incluso puedan ficcionalizarlas, se dice que puedan trabajarlas en términos de ficción, que puedan ser guiones creativos, sería de lo más interesante. A veces desde nuestras comunidades, para decirlo de una manera fuertemente marcadas por una cultura ilustrada, con lo peor de esa cultura ilustrada, tendemos a pensar, a seguir pensando que lo que hay que hacer con los jóvenes es educarlos, seguir educándolos, pero en otro sentido ideológico. Y sobre todo seguimos muy pegados a que el único lenguaje que podemos hablar es el lenguaje escritural, el lenguaje del argumento. Y esto habría que discutirlo, habría que pensarlo. Yo creo que desde una posición que defienda derechos, que defienda justicia social, que defienda soberanía, verdad, desde una posición así, tenemos que animarnos a crear, animarnos a escuchar, a crear, a convocar a los jóvenes, a crear y a escuchar. ¿Qué opino del pase a facultad de la Universidad de Córdoba? Por supuesto que si esto es algo que la comunidad académica, académico-político de esta facultad entiende que es necesario, y no me refiero solamente a los directores de carrera, sino a los claustros, a los claustros estudiantiles, a los claustros de graduados, a los claustros docentes, por supuesto que es una decisión mayoritaria. Nosotros no solamente la apoyamos, sino que nos parece que hay que hacerlo, que hay que avanzar con esto, que solamente son criterios burocráticos, en el sentido de criterios institucionales, de poderes, corporativos, es lo que lo está impidiendo.